La verdad que yo estoy más que contento y conforme con lo que he visto, cómo se ha reconstituido y cómo se está transformando este predio, que termina siendo la apertura del faro y que el faro esté abierto también, termina coayudando, digamos, a todos los objetivos que estamos persiguiendo. Nos falta firmar un convenio que lo vamos a estar firmando en los próximos días para que todas las organizaciones que están trabajando acá y todo el impulso que tiene del conjunto de la comunidad marplatense y de los organismos de derechos humanos se vean claramente concretados. Nosotros cuando construimos estos sitios de la memoria, lo que buscamos también es que tengan una fuerte vinculación con el conjunto de la sociedad. No queremos que esté encerrado, sino que la sociedad se apropie, los vecinos de Mar del Plata, los vecinos de la zona, los vecinos del lugar, se apropien en el buen sentido de este sitio y que en conjunto con todas las instituciones y los organismos que participen le den muchísima vida a esto, digamos. A la muerte siempre le ponemos la vida y esto es lo que buscamos. Bueno, lo otro que vamos a hacer en un instante es ya referido específicamente al faro. Después de la Segunda Guerra Mundial, más de 150 países de todo el mundo firmaron una convención, esa convención era una convención destinada a señalizar aquellos bienes culturales para que estén protegidos en términos de protección ante una hipotética situación bélica, digamos. Nosotros de esa manera hemos señalizado varios ambientes y espacios físicos que pertenecen al Ministerio de Defensa, bueno, las baterías de Puerto Belgrano y este mes hemos señalizado tres de los faros que están en la costa bonaerense, el faro de San Antonio, en San Clemente, el de Punta Médanos y hoy el de Punta Mogotes.